Muchos me han preguntado qué es lo que pasó con las crías que iba a tener mi conejita preferida Y de las otras conejas que estaban preñadas Así es, sigo teniendo más mascotas y ya no sé cuántas tengo Y bueno, me encuentro que esta gallina está poniendo huevos En estos días vi que en el hueco que estaba haciendo mi conejita ya están saliendo conejos Y los conejitos salen aproximadamente a las dos semanas, quince días de lo que nacen Ya que en ese tiempo ya pueden comer Los conejitos ya estaban saliendo de la madrigera ¡Pero qué lindo! Bueno, ahí está saliendo otro conejito blanco, ¡por Dios! Bueno, de este hueco están saliendo los conejitos, esperemos que asome uno Miren, aquí los gallos están todos tranquilos ¡Ah, pero ese ya me está cazando! Ya están saliendo los conejos, así que voy a intentarlos atrapar Bueno, voy a atraparles antes de que llueva Bueno, aquí está mi conejita, le di un poco de alfalfa para que se pueda quedar aquí Así podría salvar a las crías de los gatos ¿Cómo saben atrapar conejos? Es bien cagado Pero ahí voy Bueno, aquí tenemos a uno Bueno, aquí tenemos a dos Aquí tenemos a otro Con este tres ¡La conejita es igualita! ¡La conejita es igualita!